Vamos a hablar de COAS, Daniel, mira, es una noticia sumamente importante. COAS, ustedes lo saben, es una institución que está trabajando desde hace muchísimos, muchísimos años en solidaridad con los hospitales públicos, justamente consiguiendo tecnología de última generación. Este año la Feria de las Naciones, en el predio de la Rural, inicia una nueva etapa, eso es muy importante, recaudando dinero para todo el país, volcando justamente lo recaudado en solidaridad con las causas más necesarias, hablamos con la presidenta Ani Mestre, y quien la va a suceder a partir de ahora es Mónica López Rey, en el marco de la Feria de las Naciones, que se inauguró el viernes pasado. COAS se ha convertido en nacional, no es más solamente los hospitales de la capital federal, así que de a poquito vamos a ir abarcando donde vayamos pudiendo, donde nos van a ir acompañando algunas empresas. Así que está bueno esto también de poder ayudar a todo el país. Y festejando los 40 años también. Y festejando los 40 años. Cumplimos 40 años. Gracias a ustedes por venir a promocionar nuestra Feria de las Naciones, que es del 18 al 28 de noviembre, esperamos a todo el mundo, es nuestra principal fuente de ingresos, y de esta feria depende toda la ayuda que vamos a poder brindar para el 2017. Así que esperamos a toda la gente que venga a comprar cosas divinas del mundo entero a precios imbatibles, porque como bien sabés, entran al país sin recargos aduaneros. Así que esperamos a todo el público de Buenos Aires que nos siga acompañando como siempre.